Muy buenas a todos y bienvenidos, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos con Cards. Cards es un juego que llevo muchísimo tiempo, que quiero traer al canal, pero estaba esperando a ver si salía la versión para móvil. Ya que la versión para móvil está anunciada y también visto que últimamente me estoy más centrado en los juegos de PC, pues he decidido traerlo, ya que tiene dos cosas que me gustan mucho, que son por un lado los juegos de cartas y por otro lado tenemos la Segunda Guerra Mundial, que por cierto tengo intención de traer Heads of Iron, de traer también Puzzle Corps 2 e incluso puede, me lo estoy planteando Total Warhammer, pero esto es otra historia. La cuestión está en que Cards es un juego de cartas coleccionable con una ambientación en la Segunda Guerra Mundial, bebe mucho de la simplicidad que creó Blizzard con Hearthstone y a la misma vez añade una serie de mecánicas que lo hacen muy interesante. Es un juego que se encuentra en Early Access y que va a salir el mes que viene en versión definitiva, en su versión 1.0, ya como fuera de la Early Access. Para ver un poquito, para que saques una idea del roadmap que la compañía tiene planeado, tendríamos que, a principios de este año, pues sacaron una actualización con localizaciones a otros idiomas. Aquí es para darle un pequeño tiróncito, porque no está en español, pero sí me han dicho que tienen bastante prioridad e interés en la salida. O sea, son conscientes de la importancia del idioma en español y imagino, pues es como todo, ¿no? Dependiendo de la popularidad que pueda tener el juego, pues decidirán si lo hacen antes o después. A mí lo que me sorprende dentro de estas cosas es que, bueno, sale el francés, sale el alemán, sale el polaco, sale el ruso, y no sale el español, que creo, si no me equivoco, es el segundo idioma más hablado del mundo. Pero bueno, esto es otra historia y se los perdono porque el juego merece mucho la pena y porque es verdad que son conscientes de la importancia. Por otro lado, ya nos iríamos a abril, que es la salida del Early Access, y luego nos iríamos a mayo, donde van a sacar la primera campaña. Es decir, que van a llevar una serie de campañas históricas, que tengo muchísimo interés y muchas ganas por ver cómo lo van a gestionar, y imagino que incorporarán nuevas cartas dentro del pool, digamos, completo. Luego ya nos vamos a junio, donde nos iríamos a las versiones móviles para Android e iOS, y luego nos iríamos al tercer o cuarto del año, donde van a incorporar el modo torneo dentro del juego, donde van a sacar otra campaña y donde se van a realizar los clasificatorios al campeonato del mundo. Cosa que se hará en el cuarto, a finales de este año, en el cuarto trimestre, junto con la salida de una nueva expansión. Es decir, que el juego tiene un set base y tiene una primera expansión. Y bueno, vamos a echarle un vistacillo para que lo veáis, porque la verdad es que el juego, en mi opinión, merece mucho la pena. ¿De acuerdo? Es un juego, como digo, está muy bien, y si te gusta la ambientación en la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que no tiene parecido. Y ahora veréis que las mecánicas son interesantes. Por un lado tenemos arriba a la izquierda, tenemos, por un lado, oro, y por otro lado, recursos. El oro, pues, es la moneda típica in-game, con la que podemos comprar packs, podemos pagar los drafts, etc. Y los recursos es con lo que podemos craftearnos nuestras cartas. Luego tendríamos el modo training, que es jugar una partida contra la IA con un deck. Tenemos el modo batalla, que es irnos a Rankeds. Y tenemos el modo draft, que vendría a ser la arena. En el modo draft, nosotros elegimos si pagamos 15 de oro para unirnos, o pagamos 1,95 para poder participar en el draft. Y jugaremos con un deck que nos construiremos en ese momento, a partir de unas selecciones aleatorias. Y si queremos ir infinito con este modo, pues tendremos que hacer 6 victorias. Con 6 victorias conseguiremos 15 de oro, un pack, bueno, el pack siempre lo obtenemos. Y el trofeo del final, que no tengo claro todavía lo que es. En cambio, si hacemos las 7 victorias, entonces conseguiremos 18 de oro, conseguiremos un pack y conseguiremos 2 trofeos de bonus, que como digo, no sé exactamente lo que son. Dicho esto, por otro lado tenemos las Rankeds, como he dicho y demás. Y luego tenemos en nuestro perfil, pues tenemos nuestras recompensas, como podéis ver, de cómo hemos ido avanzando en la temporada. El progreso a través de los logros y demás. En este caso, cada logro, como podéis ver, también nos dan oro. Y luego tenemos las típicas misiones diarias. Y luego tenemos un apartado de personalización, que ya lo veremos. Luego tenemos la tienda, por otro lado, donde podemos comprar, pues como veis, un pack, tanto de las 2 expansiones, vale 10 monedas, 10 de oro. Y luego lo demás son los típicos packs, pues que vienen distintas cosas, ¿no? Incluido uno nuevo que han sacado hace poco, precisamente por la situación en la que nos encontramos ahora mismo del coronavirus, donde va totalmente a la caridad. Aquí ya podemos filtrar por cualquiera de los 2 sets que encuentran, que se encuentran ahora mismo. Y tenemos los paquetes nacionales, que lo que nos añaden es, dentro de la nación que elijamos, nos añaden pues un pequeño arma cosmético para acompañar sobre la mesa. Y nos añaden un reverso de las cartas distinto, aparte de unos packs, si no me equivoco, exclusivos de esa nación en particular. Vamos a cerrar esto, y, bueno, decir que yo no lo sé, porque la verdad es que, como digo, yo me he estado esperando a que saliera la versión para móvil, así que no he jugado mucho, pero sí que he leído bastante y lo he seguido muy de cerca, y por lo que tengo entendido es un juego muy, muy amistoso para el jugador free to play. Y he leído que incluso desde el primer mes un jugador ya puede ser medianamente competitivo. Dicho esto, bueno, no sé si lo he dicho ya, tengo aquí 10 packs que me han facilitado la compañía para poder mostraroslo, cosa que agradezco mucho. Y a la misma vez vamos a ver, echar un vistacillo a cómo funciona la, digamos, la colección, las cartas, ¿no? Aquí en este caso nos dice de elegir un deck, que ahora lo veremos, vamos a irnos a la parte de colección directamente. Esto de aquí arriba realmente son los cuarteles generales, que son todos iguales, como podéis observar. Imagino que esto abre, da pie a que en un futuro hayan cuarteles generales que puedan hacer algo, pero de momento son sencillamente, definen cuál es la nación base de nuestro deck. Si es Alejandría, pues somos británicos, y si es Estalingrado, pues somos rusos. Y luego tenemos el resto de cartas dentro de nuestra colección, que están divididas, por un lado, en la facción a la que pertenecen, pues Alemania, Japón, Rusia, América, perdón, esto no es Japón, esto es Britania, Japón, Francia y Italia. Y luego dentro de las facciones tendríamos también el tipo de carta, que sería, pues, infantería, tendríamos artillería, tendríamos tanques, tendríamos bombarderos, tendríamos cazas, luego tendríamos, digamos, órdenes, y luego tendríamos contramedidas. Y dentro de todas las cartas que hay, obviamente cada carta tiene una rareza, y una característica es que, dependiendo la rareza de la carta, puede ser que la propia rareza nos limite. Es decir, esta carta de aquí, como podéis observar, veis que aquí sale 3 en vez de 4, esto significa que no podemos llevar más de 3 cartas como esta dentro de nuestro deck, mientras que de esta sí que podríamos llevar 4. Es decir, la propia rareza de una carta hace también que limite, no sé si ahora mismo tengo alguna más, no sé si tengo alguna más, bueno, si habrá alguna más por ahí, está claro, pero ahora mismo puede ser que en el pool que yo tengo, que es un pool pequeñito, pues no esté. Pero bueno, la cuestión está en que eso es un detalle importante. Respecto a la anatomía de la carta, vamos a cogernos una unidad cualquiera, es esta misma. Este en este caso, como podéis ver, es de los británicos y es un Humber MK2. Y respecto a la anatomía de la carta, tenemos por un lado, tenemos esto de aquí que sería el coste. El juego en mes de mana, lo que obtenemos son créditos, y cada turno van incrementando, como en los juegos coleccionables modernos. Aquí la diferencia es que tenemos dos costes. Esto no es 11, es 1 y 1. ¿Qué significa esto? Y es que una de las características que tiene este juego, que lo hacen interesante, es que, bueno, entre otras razones, es que este 1, este primer 1, es el coste que tiene jugar esta carta. Pero este otro 1 es el coste que tiene que esa carta haga una acción. Y esto es lo que hace que el juego sea interesante, entre otras cosas. Es decir, nosotros tenemos cada turno, tenemos que distribuir los créditos que disponemos entre acciones que vayamos a hacer y cartas que vayamos a jugar de nuestra mano. Y esto es un detalle muy importante, porque cada vez que el Humber MK2 quiere hacer una acción, nos va a costar un crédito. En cambio, por ejemplo, si nos vamos a... Vamos a ver... Otra que tengamos por aquí, por ejemplo, este, el BT7. Pues el BT7 nos cuesta dos créditos jugarlo, pero luego no nos va a costar créditos que esta carta haga acción. Además, los tanques, por defecto, como podéis ver, pueden mover y atacar dentro del mismo turno. Y ahora entenderéis lo de mover. Aquí, en Cards, nosotros tenemos, digamos, nuestra parte de cartas, y luego, justo en medio, es lo que se llama el Frontline, el frente de batalla. Entonces, si nosotros queremos atacar al cuartel general de nuestro oponente, nosotros necesitamos hacerlo, salvo que sean cartas especiales, digamos que, sobre todo la infantería, los tanques, tienen que moverse al Frontline. Y para que puedan moverse al Frontline, el Frontline tiene que estar vacío, no tiene que haber nadie. Entonces, una vez que el Frontline está vacío, podemos mover al Frontline, y entonces ya desde el Frontline podríamos atacar, vamos a llamarlo a la retaguardia, ¿no?, de nuestro oponente, entre el que se incluye los cuarteles generales. Obviamente, ellos también nos pueden atacar a nosotros. Esto es un detalle a tener en cuenta. Y esto ahora lo veremos. Otro detalle importante también, que está muy bien y que le da muchísima versatilidad, y es otro de los detalles que yo considero muy importante de este juego, es el tema de la construcción del deck. Los decks son... Bueno, aquí tengo una duda, que ya la resolveré. La cuestión es que los decks son de 40 cartas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros elegimos una nación, como nación, digamos, principal de nuestro deck. Podemos elegir Alemania, Britania, Soviéticos, Estados Unidos o Japón. Si nosotros elegimos, por ejemplo, Japón, ahora nos dice que podemos elegir un aliado. El aliado puede ser cualquiera de las otras naciones que ahora mismo se encuentran dentro del juego. Y esto lo que hace es que nosotros podemos jugar nuestro deck cartas de Japón, pero podemos incluir hasta 12 cartas que sean de una nación aliada. Lo cual hace que dentro del meta o dentro de los decks no existe un meta único prácticamente para Japón, porque puede ser Japón-Alemania, puede ser Japón-Britania, puede ser Japón-Sovieticos, puede ser USA... Entonces, eso ya le da bastante, bastante versatilidad. Y la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Como digo, nosotros elegimos una nación inicial, digamos, principal, y luego elegiremos una aliada. Si os dais cuenta, no aparece en las principales, no aparece ni Italia ni Francia. Imagino que será porque tanto Francia como Italia a lo mejor tendrán un pool de cartas ahora mismo más pequeño. O sea, a lo mejor son las facciones más nuevas. Entonces, de momento, no tienen un pool de cartas lo suficientemente amplio como para que puedan ser naciones principales. Imagino que irán por ahí los tiros. Como podéis ver, pues bueno, aquí tenemos unos decks starter que tenemos aquí. Y aquí tengo ejemplos, que me lo veis, deck soviético de Rusia con Francia, o un deck aquí alemán de Alemania con Rusia, no sé. Y la verdad es que es bastante, bastante chulo. Pero vamos a irnos a una partida contra la IA y vamos a ver un poquito cómo son las mecánicas. Vamos a coger este mismo deck que mezcla Francia y Rusia, por elegir uno, para que veáis cómo son las mecánicas. Cada facción, obviamente, incluye algunas cosas, digamos, propias, ¿no? Bien, aquí tenemos las cartas y tenemos, pues, nos vamos a quedar así, ¿bien? No vamos a hacer múligas ni nada. Bien, esto sería nuestro primer turno, ¿de acuerdo? La finalidad, obviamente, es quitarle los 20 puntos a Trípoli. Y como digo, para ello, nosotros cuando juguemos vamos a jugar en esta línea de aquí. Y esto de aquí en medio vendría a ser el front line, no vendría a ser la línea del frente. Entonces, por ejemplo, para que nuestro regimiento de infantería número 84 pueda atacar a Trípoli, pues, necesita, que necesitamos, mejor dicho, que esté en el front line. Ahora mismo nosotros solamente podemos bajar el 321 regimiento de rifle y demás, que además tiene blitz. Es decir, puede mover y también puede atacar en el mismo turno en el que entran en juego. Lo que pasa es que, como veis, su coste es de un crédito jugarlo y un crédito por acción. Como solo tenemos un crédito, nosotros podemos gastar un crédito en jugar esta carta, pero no nos quedan créditos para poder hacer ningún otro tipo de acción con ella. Esta carta en particular lo que tiene es que, como digo, es un blitz que, como hemos dicho, puede mover y atacar el mismo turno en el que entra en el juego. Y además tiene una habilidad de destrucción, que en este caso es que añade una infantería ligera en la línea de soporte, que es esta de aquí. Es decir, cuando esta muere nos añadirá una infantería ligera 1 a 1 a esta parte de aquí. Ahora mismo no podemos hacer nada más y sencillamente le vamos a finalizar el turno. Le tocaría al enemigo, roba. Nos juega una infantería. En este caso, veis, esta carta alemana, por ejemplo, es un regimiento de infantería que le ha costado un crédito, pero no le cuesta créditos hacer acciones. Bien, hemos robado este Plutysicle, que esto es una orden. Las órdenes vendrían a hacer, vamos a decir, hechizos, vamos a decir, no sé cómo llamarlo. Pero básicamente son cartas, son acciones que nosotros podemos directamente lanzar y jugar. En este caso lo que hace es que hace 1 de daño a una unidad y a nuestro cuartel general y además nos permite robar una carta. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a mover, vamos a gastar un crédito en mover esta carta al Frontline. Bien, como veis el mensaje, hemos cogido la línea de batalla, la línea del frente, la línea del frente se ha movido hacia adelante y ahora mismo nuestro enemigo no puede avanzar a la línea del frente a no ser que, digamos, esté vacío. Ahora mismo lo único que puede hacer desde aquí es atacarnos a esta carta de infantería. Y por otro lado, pues vamos a jugar esta acción por gastar el otro crédito que nos queda. Vamos a jugarlo. Vamos a hacerle el punto de daño a él para que si nos ataca muera. Le hemos hecho un punto de daño, hemos robado una carta, ya no nos quedan créditos, así que vamos a finalizar nuestro turno. Le toca al oponente, nos juega el Rex Bank que gana tres créditos este turno y nos toca. Bien, ahora ya tenemos tres créditos. Ahora pues podríamos, por ejemplo, como podéis ver, podemos atacar a Trípoli, podemos atacarle a él, lo cual además destruiría su carta y nosotros recibiríamos un punto de daño. Y también tenemos, obviamente tenemos tres créditos. Esto es un ejemplo de lo que yo decía, si nosotros decidimos atacar, nos van a quedar dos créditos. Es decir, no vamos a poder, no sé, ahora que lo pienso, no sé si puedo volver hacia atrás. No lo voy a probar, pero... Y si yo atacara, ya no me quedan créditos para poder jugar. Ahora mismo yo tengo tres cartas en la mano y no podría hacerlo. En este caso lo que vamos a bajar va a ser un Sub-76M, que es un tanque. Y los tanques tienen, de manera natural, ellos pueden moverse y atacar el mismo turno. Es decir, esta carta, cuando nosotros la hemos movido aquí, al centro, no pueden mover y a la misma vez que han movido atacar, ¿de acuerdo? Aunque tengamos los créditos necesarios. Porque cada carta solamente puede hacer una acción por turno, salvo los tanques. Los tanques pueden mover y a la misma vez que mueven, después pueden atacar si lo desean. Además, este tanque en particular, pues, es baratito y por eso tiene una tara, que es que en el despliegue nos va a hacer tres daños a nuestro cuartel general. Por otro lado, tenemos este regimiento, que es un 1-8 que tiene Ward, que vendría a ser el Provocar en otros juegos. Es decir, protege a las unidades que tenga adyacentes. Igual que esta de aquí, que claro que es la misma. Vamos a bajar el tanque. No vamos a hacer daño a nosotros mismos. Y ya no nos quedan créditos. Como podéis ver, no tenemos créditos para poder hacer más acciones. Y aquí es donde entra, como digo, parte interesante de la estrategia. Incluso en un Mirror, por ejemplo, tendremos la decisión que tome el oponente según qué cosas, será bastante, bastante importante. No sé si el deck, ahora mismo que lo pienso, no sé si el deck que estoy jugando lleva aéreo. Para poder enseñar los bombarderos y demás. Vale, nos tocaría. Vale, este tanque en particular, como podéis ver, tiene una Keywork, que es la cortina de humo. Que lo que hace es que la unidad no puede ser atacada hasta que haya movido o atacada. Es decir, el sigilo, hasta que no se mueva o ataque, digamos, no, es inexistente. ¿Veis? Bien, tenemos cuatro créditos y tenemos estos dos guard y también tenemos el tanque. Si, por ejemplo, movemos el tanque, como podéis ver, el tanque sí que puede hacer otra acción. Obviamente nos va a costar otro crédito hacerlo, pero se nos permite que pueda también atacar. Además, es bastante tocho este tanque. Entonces podemos meterle cinco de daño a Trípoli y además podemos bajar un guard de estos. Lo cual puede ser... No, miento. No podemos hacer las dos cosas. Bueno, porque nos quedan tres créditos. Pues lo que vamos a hacer va a ser, vamos a mantener esto aquí. Vamos a bajar el guard para luego subirlo al frente de batalla y proteger un poco las unidades que tenemos ahí. Ya que de momento estas... Va, no tiene pinta de que vayan a caer. O sí, no lo sabemos. Vamos a dejar que juegue. Vale, ves, nos ha bajado una unidad aérea en este caso. Vamos a dejar que juegue. Nos ha jugado este batallón que le da todas las unidades en la línea del frente, un más uno de defensa, los unidades de tierra. Y nos ha bajado un fighter. Bien, las unidades aéreas, una de las ventajas que tienen es que no necesitan moverse. Es decir, las unidades de aire siempre se quedan en la parte de soporte. En este caso, los fighters, lo que hacen, como podéis leer, dice que pueden atacar al objetivo en cualquier parte del campo de batalla. Y además previenen que los bombarderos enemigos ataquen a otros enemigos en el mismo frente. Es decir, básicamente, con este fighter aquí, no podrían atacar a las unidades, si no me equivoco, dentro de donde están, en el caso de los bombarderos. ¿De acuerdo? Nosotros ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser... ¿Qué vamos a hacer? Vamos, podemos... Lo que podemos hacer es, podemos jugar el guard este, podemos subir el guard aquí delante. ¿Vale? Para proteger estas dos de aquí. Lo que pasa es que el tanque en el momento en el que ataque va a caer. El tanque va a caer en el momento en el que ataque. Pero sí que podemos hacerle bastante pupa. Podemos bajar también... De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar otro guard aquí. Vamos a atacar con el tanque aquí. Hemos metido cinco puntos de daño. Y vamos a finalizar nuestro turno. Como podéis ver, por muchas cartas que tenga, no puedo hacer más cosas. Los propios créditos, digamos, me limitan la cantidad de acciones. Se ha oído el sonido un poco raro. Y es que creo, si no me equivoco, mi ordenador es un poco chusta. Vamos a dejarlo así. Estoy notando que me va un poco regular. Bien. Nos ha vuelto a tocar. Hemos robado otros U76. Y lo que podemos hacer es... ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es... Podemos subir este guard aquí. Y... Y... Pa, 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 pa. Y podemos hacer bastante pupita. Podemos hacer esto aquí. Podemos hacer esto aquí. Porque no tenemos los... Ah, no. Es verdad. No puedo moverla al mismo que baja. Pero bueno. Lo dejamos ahí. Y lo que hacemos es... Vamos a hacerle daño directamente al cuartel general. Y finalizamos turno. Vale. Le pegan a nuestro guard. Obviamente estoy jugando contra la IA. Por lo tanto es... Nos ha jugado un bombardeo. Por cierto, a decir que los... Los fighter sí que tienen ataque de vuelta. Pero los bombarderos, si no recuerdo mal, me parece que no. Ahora lo miramos. Aquí tenemos... ¿Qué es lo que me había jugado? El dive bombing. Era este. Le he dado una unidad, un minuto, otro ataque y menos uno a la defensa hasta el principio. Vale. Bien. Tenemos ahora mismo... Hombre, tiene nueve. Perdón. No nos da para... No nos da para matarlo. Pero... Bueno, sí. Vamos a terminar rapidito. Al fin y al cabo... Como digo, la IA no se defiende demasiado. Vamos a pasar turno. Me la he jodido bastante la torre que subió al mío. Es este tanque sí que podría haber movido, que es lo que acaba de hacer. Es por el... Por el blitz. Bueno, nos toca y básicamente vamos a ignorar esto por un momento y sencillamente pues vamos a atacar. Y con esto finalizamos y ganamos la partida. Hemos conseguido nuestra victoria. Incrementamos en la parte de misiones diarias. Bien. Vamos a hacerle un vistacillo a los 10 sobres que tenemos aquí por abrir. Y vamos a ver... Vamos a empezar con los del set base. ¿Veis? Aquí tenemos de las distintas... De las distintas facciones. Estos son de los británicos. El ping es un tema interesante. Como podéis ver, esta carta es de artillería. Y como podéis observar, dice que la unidad pierde su posible operación, digamos, en su próximo turno. Es decir, que todas las enemigas aéreas, todas las unidades enemigas aéreas, cuando nosotros juguemos esta artillería, en su siguiente turno no pueden ni atacar ni moverse. Y estas son pues las otras que nos han salido. Tenemos esto aquí, así. Aquí está la sería la rara. Que es también un caza, un 4-4. ¿Veis? Que nos limita a 3. No podemos llevar más de 3 de esta. Máquina de guerra. Bueno, gana un slot de crédito extra. Bueno, interesante. Vamos a ver qué más tenemos. ¡Ue, una élite! General Patton. Las unidades que desplieguen cuestan un crédito menos y tienen Blitz este turno. Interesante. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Estándar limitada. Convoy del Ártico. No me he fijado si ha salido. Ves, aquí tenemos otra artillería. En este caso hace el doble de daño cuando le ataca a tanques. Y es de los británicos. Y estándar, estándar especial. Vamos a ver qué carta especial nos ha salido aquí. Enemigo a la vista. Si tu enemigo captura el front line, robas 3 cartas. Interesante. Es una contramedida. Vale, pues vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí tenemos una carta francesa. El movilizar. No sé si me acuerdo lo que era. La unidad consigue más o menos uno al principio de su turno. Y la unidad pierde movilizar cuando sea dañada. Interesante. Imagino que... Vale, vale. O sea, puede ir engordándose si se está quieta. Pero en el momento en el que reciba daño, pues perderá esa habilidad. Está muy bien eso. Estándar, estándar, estándar. Limitada. Vale, vamos a abrir estas. Otra francesa por aquí. Tipe 94 de los japoneses. Añade sorpresa. Añade un ataque sorpresa a tu mano. Vale. Lo que pasa es que si no sabemos qué hace el ataque sorpresa. Y aquí no nos... Ah, sí, lo pone ahí. Hace el pin a una unidad enemiga. Dice, si ya está pineada, la destruye. Interesante. Recordad que el pin es lo que hemos hablado antes de que pierden su próxima acción. Aquí nos ha salido una limitada, por un lado, y una especial por otro lado, que es straffing. Escoge uno, destruir un objetivo de artillería enemigo o pinear todas las unidades que están en el front line. Interesante. Vamos a abrir los que nos quedan. Estándar, 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 estándar limitada. Emboscada. ¿Qué hace? Cuando ataca... Cuando es atacado por primera vez en cada turno, esta unidad hace su daño primero y no recibe daño si destruye al enemigo. Ah, es lo que en Magic sería un free strike o algo así por el estilo. Bueno, en gesto no es que no me acuerdo cómo se llamaba. Además, el free strike en Magic, me parece, no me acuerdo si funcionaba solo en defensa o en ataque también. No me acuerdo de eso. Son muchos años ya sin jugar a Magic. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y la limitada son... Este vencito hace más dos de daño a las unidades aéreas. Vale. Muy bien. Pues ya hemos abierto nuestros 10 sobrecitos. Y, bueno, aquí ya nos está marcando que tenemos cartas nuevas en nuestra colección. Y lo que quería enseñaros era lo de los bombarderos, porque no me acordaba. Los bombarderos pueden atacar a los objetivos en cualquier parte del campo de batalla y no reciben daño de sus ataques, excepto por los fighters. Esta es la parte que yo no me acordaba. Los bombarderos no hacen daño a los enemigos que le atacan. Es decir, ni devuelven daño a quien le ataca, ni tampoco reciben daño de vuelta cuando ellos atacan, a no ser que sea contra un fighter. Vale. Esa es la parte que yo no me acordaba de los bombarderos. Bien. Pues aquí me está advirtiendo... Vale. Porque se ve que tenemos alguna... Tenemos alguna carta estándar. Tenemos alguna carta estándar que... Que seguramente tenemos más de las necesarias. Y entonces, pues, nos está dando la opción del autorreciclado, ¿no? Para poder directamente quitarnosla de en medio y conseguir un recurso. Eso me lleva a una duda. Y es que no sé si puedo filtrar por rareza. No puedo filtrar por rareza. Puedo filtrar por facción, por coste, por tipo... Pero no puedo filtrar por rareza. Bueno, no importa. La cuestión... Quería ver, sencillamente, por ejemplo... Crear la cuesta 20, pero no sé lo que cuesta... Vale. Es que no puedo destruirla. Vale, vale, vale. Es que eso no... Es decir, no se puede destruir desde aquí, aparentemente. Es decir, si no tienes el total de cartas... No te deja... No puedes destruir. Solamente puedes crear. Solamente puedes crear. Vale. ¿Y cuántos créditos nos cuesta crear una... Por ejemplo, una élite? 320. Bueno, bastantes. Lo típico, ¿no? Una legendaria. El equivalente. Vale, pues yo creo que con esto, más o menos, lo hemos visto... Lo hemos visto un poquito todo. La verdad es que, os lo digo en serio, probarlo. Si os gusta, las mecánicas son muy chulas. Es un juego muy divertido. Está claro que no es un juego, digamos, súper excitante de ver, de visualizar. Pero sí os digo que es un juego muy divertido de jugar. Y lo vais a pasar muy bien. Así que, aquí podemos dejar el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Dejadme en los comentarios si tienes cualquier tipo de duda. O queréis hacer algún comentario sobre el juego. Y ya sabéis que podéis suscribiros, darle a me gusta y todas esas cositas. Todo lo que queráis. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo soy Canter y nos vemos en el próximo vídeo.